Bajo la dirección de Enrique Batis, la Orquesta Sinfónica del Estado de México ofrecerá una serie de conciertos en el Teatro Juárez, en el marco de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino. Pues es un gran honor, es un privilegio estar una vez más en el Cervantino y ser, de hecho, el Estado de México siendo el lugar invitado de honor y, bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí. La orquesta tiene preparado un programa muy bello para hoy en la noche con la solista Ayman Musaharayeva, el concierto de Violín de Tchaikovsky y para la segunda parte de las danzas sinfónicas de Rachmaninov. Y mañana, nada menos y nada más que con el gran pianista Alexei Bolodín, se hará el concierto número 3 de Prokofiev y la segunda parte Sherezada de Rimsky-Korsakov. Así que, bueno, pues son dos programas de gran envergadura, de gran lucimiento para la orquesta y son piezas, obras maestras que son favoritas del público, de todo el público. Es increíble la versatilidad de esta orquesta, es una orquesta que alcanza a todo tipo de público y pues que muchísima gente la puede disfrutar. Es una labor, es una labor grande la que ha hecho la OSEM, de llevar la gran música a todos los rincones del Estado. La directora artística destacó los alcances logrados de la orquesta, desde su creación y la importancia que tiene su director y fundador, quien fue galardonado con la presea Cervantina en esta edición del festival. Para nosotros, pues es un orgullo enorme, para el Estado de México, para México, para todos los músicos mexicanos, que efectivamente el maestro haya sido honrado con esta medalla, bien merecida, merecidísima por una vida entera entregada a la música, definitivamente a la orquesta, de la cual es fundador. Y una orquesta que ya casi cumple 47 años, que ha llevado el nombre del Estado de México y el nombre de México a diferentes continentes.